Los bombardeos se veían desde el frente. Tenemos que encontrar donantes de sangre donde sea. ¿Tu nombre? Doctor García Medina. ¡Corre! Amparo, no me toques los cogenes. Si quieres, te vienes un día al hospital y ves lo que están haciendo los tuyos cada día. Yo no sé lo que él sabía o lo que no, pero a mí me dijo que algo iba a pasar. Bueno, yo he hecho algo por la República. Y ahora la República haga algo por mí. Me envía a Madrid. ¿Con qué misión? Vas a espiar a los nuestros para mí. Soy Pepe Moya. Tengo un herido que necesita tu ayuda. ¿Me vas a decir quién eres? ¿Y tú? De ella, no te fías. Solo lo justo. La próxima vez no volveré de permiso. Será porque ya habremos ganado a los rojos. ¡Fuego! Estudios, los míos, los nuestros, los vuestros. Luego la gente se sorprende que estemos en guerra. Alguien tiene que restablecer el orden en la retaguardia. ¡Arriba España, camaradas! ¡Arriba! El Ejército Nacional va a ocupar el hospital esta misma mañana. La purga empezará en cuanto asome. ¡Vete de una puta vez! Ya no me llamo Guillermo. No eres un rato de cuesta. 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 No al contratar. Gracias.